Un placer sabrosa Dime que ha pasado con tu amor, que ya no lo siento como ayer Será que otro hombre a ti llegó, y te olvidaste de mi querer Dime, dime que pasó, dime lo que sucedió Si te di mi corazón, porque buscaste tu amor Y dime lo que pasó, si te he brindado todo mi amor Dime que falle, si te brindé todo mi querer Dime lo que pasó, si te he brindado todo mi amor Dime que falle, si te brindé todo mi querer Sabor con el timbal de Pilo Va subiendo la corriente, con chichorro y atarracha La canoa de Vareque Para llegar a la playa, la luna espera sonriente Con su mágico esplendor, la cejada del valiente El valiente pescador Pescador, habla con la luna El pescador, habla con la playa El pescador, no tiene fortuna Solo su atarraya El pescador, habla con la luna El pescador, habla con la playa El pescador, no tiene fortuna Solo su atarraya Cumbia de la cura Cumbia de la cura De la mejor de la de antes Cumbia verdadera Regresan los pescadores Con su carga pa' vender Al puerto de sus amores Donde tienen su querer Esta cumbia que se llama El alegre pescador La compuse una mañana Y una mañana de sol El pescador, habla con la luna El pescador, habla con la playa El pescador, no tiene fortuna Solo su atarraya El pescador, habla con la luna El pescador, habla con la playa El pescador, no tiene fortuna Solo su atarraya Dibuque Cumbia Música Música Qué bonita está la noche, radiante como ninguna Qué bonita está la noche, radiante como ninguna Con sus luceros brillantes, con el fulgor de la luna Con la voz del caminante que va buscando fortuna Con sus luceros brillantes, con el fulgor de la luna Con la voz del caminante que va buscando fortuna Adiós, adiós corazón Adiós, adiós mi ilusión Adiós, adiós corazón Adiós, adiós mi ilusión Música Esta noche me recuerda La noche que me quisiste Esta noche me recuerda La noche que me quisiste Qué tantos besos te di Qué tantos besos me diste Después ya nunca te vi Y me quedé solo y triste Y me quedé solo y triste Que tantos besos te di Que tantos besos me diste Después ya nunca te vi Y me quedé solo y triste Adiós, adiós corazón Adiós, adiós mi ilusión Adiós, adiós corazón Ay, adiós, adiós corazón Adiós, adiós mi ilusión Adiós, adiós corazón Adiós, adiós mi ilusión Música Y aquí llegó la cumbia Música Oye, como dice Música Salí a caminar Una noche hermosa Pero de repente Se quedó sin luz la ciudad En ese momento Se iluminó todo Y la gente empezó a desgrinar En lo que será En lo que será Les quiero contar Que yo estoy hablando De una nueva luna Que el cielo brillando está Pero si ya saben De lo que les hablo Ahora todos van a cantar Vamos a cantar Todos a cantar Vamos a cantar Música Iluminará 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 la nueva Iluminará 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 la nueva Iluminará Música Dímelo carucha, dímelo Salí a caminar una noche hermosa Pero de repente se quedó sin luz la ciudad En ese momento se iluminó todo Y la gente empezó a delirar Enloquecerá, enloquecerá Les quiero contar Que yo estoy hablando de una nueva luna En el cielo brillando está Pero si ya saben de lo que les hablo Ahora todos van a cantar Vamos a cantar Todos a cantar Vamos a cantar Iluminará 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 la nueva Iluminará 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 Y vuelve el sabor ¡Vamos! ¡Vamos, cachete! ¡Vamos! Cumbia, 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 cumbia Y dice Después de tanto tiempo no quiero ni acordarme de lo que hacer vivir Mi amor entero y a ti no te ha importado nada de mí Por lo que tú me hiciste, sin tu que tú vuelvas a ser mi corazón No quieras con tu llanto, no quieras con tus besos, por lo que pasó Y ahora tú, y ahora tú, ya no tendrás con que jugar Ya nunca más volver a ti, ya nunca más me tendrás Y ahora tú, y ahora tú, ya no tendrás con que jugar Ya nunca más volver a ti, ya nunca más me tendrás Cumbia de la pura Y ahora tú, ya no tendrás con que jugar No se acaba el mundo cuando un amor se va No se acaba el mundo y no se derrumbará Si fue verdadero, tras sus huellas volverá Si no fue sincero, otro lo reemplazará No se acaba el mundo cuando un amor se va No se acaba el mundo y no se derrumbará No hay lluvia en el alma que no acabe con un sol Si se limpia el cielo cuando deja de llover Y es el corazón como un ave de cristal Es tan frágil de torcer, tan difícil de perder Y es el corazón como el destino tan cruel Muy difícil de torcer Y tan frágil de perder Es el amor Música No se acaba el mundo cuando un amor se va No se acaba el mundo y no se derrumbará Si fue verdadero, tras sus huellas volverá Si no fue sincero, otro lo reemplazará No se acaba el mundo cuando un amor se va No se acaba el mundo y no se derrumbará No hay lluvia en el alma que no acabe con un sol Si se limpia el cielo cuando deja de llover De llover Y ese corazón como un ave de cristal Es tan frágil de no ser 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 Y es el corazón como un destino tan cruel Muy difícil de torcer Y tan fácil de perder Es el amor Es el amor Es el amor Oh, sí, qué sabor Yo no sé quién pierde más Aquí en esta despedida Mi camino es de su vida Pero el tuyo es así Se ve alguien que te habló Y que te ofreció mil cosas Te dijo cosas hermosas Y unas rosas de maldón Yo no te voy a detener Eso es un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz Ni le hacía adiós Si yo no te hacía feliz Ni le hacía adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que eres nada En su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad Se compra con dinero Hazme un amor sincero Que vivir En soledad En soledad En soledad Algo así Que no lo iba a decir Con lo lejos que estabas tú de mí Tan solo en mis sueños Fuiste mía No, no, no Estando junto a ti No me parece realidad Fuiste como una estrella Yo nunca podía alcanzar Te alejabas más y más El de mi ciudad Estoy tan enamorado Que aún no puedo creerlo Que estés a mi lado Diciéndome te quiero Besando mi boca Acariciando mi pelo No me lo creo Estoy tan enamorado Que aún no puedo creerlo Estés a mi lado Diciéndome te quiero Besando mi boca Acariciando mi pelo No me lo creo Opa Opa Y dice Y dice Vivo 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 Vamos Y eres tú La culpable de mis sufrimientos Eres tú La que se ha reído todo el tiempo De mi amor y de todo lo que Te brindé yo Pero ya verás Lo juntarás Cuando a ti te engañe Tú la pagarás Pero ya verás Lo que es el dolor Cuando sufras mucho Como sufrí yo Ya luz La pagarás Y se miras Con qué sentido yo Ya no te Con qué lugar Otro que se preste al juego De tu amor Otro que se preste al juego No se vayan Quédense ahí Porque ahora viene una parte muy linda Quédense ahí Chino y la nueva luna Quédate más amor Si así lo quieres ¿Qué le voy a hacer? Tu vaina no me deja entender En la pobreza Se sabe querer Quiero llorar Me destroza Que pienses así Y más que ahora Me quedes sin mí Me duele lo que Tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lograr Tal vez mil cosas Mejores tendrás Pero un cariño Sincero jamás Vete olvidando De esto que hoy dejas Y que hoy cambiarás Por la aventura Que tú ya verás Será tu cárcel Y nunca Saldrás Gracias compadre chino Un, dos, tres Va A ver las palmas De todos Con más de palmas Arriba 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 Gracias por el cariño Que nos brinda siempre De todo corazón Y nos vamos con las palmas Arriba En teclado Facundo En las congas Deniz En el guiro Chubi En pombo Fabucho En trompita Martín Por el aplauso Para Marcelo González En Chino Tembal En guitar En batería En el mago Por el aplauso En trompón Gustavo En el bajo Gusti Y que les habla Fue en el pecoso Gracias por el cariño Que nos brindan siempre De todo corazón Y nos vamos con las palmas Arriba 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 La nueva luna se da El show ya se acaba La nueva luna se va El show ya se acaba La nueva luna se va El show ya se acaba La nueva luna se va El show ya se acaba 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 La nueva luna se va El show ya se acaba ¡Suscríbete al canal!